Así es, nosotros tenemos una actualización acerca del precio del combustible que se maneja para este viernes y es que según los datos brindados por el Ministerio de Energía y Minas, la rebaja que se tiene para este día es de 40 centavos. Sin embargo, estos datos pueden variar dependiendo de los expendios de gas. Además, se informó que los expendedores ajustaron bajo el formato de venta al público el precio de demanda. También, pues esto, el precio de referencia del Ministerio de Energía y Minas es solo una sugerencia para los precios que se puedan manejar. Y pues tomando en cuenta esto es que podemos observar una rebaja ya sea de 40 centavos, que es lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas, o de hasta un quetzal, como bien lo informamos durante la mañana de este viernes. En este sentido, nosotros estaremos actualizando también cuáles son los precios de referencia del Ministerio de Energía y Minas autorizados para que se pueda tomar en cuenta y no le cobren de más. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales.